Más de 30 años tiene fundado el barrio Villa Estrella, un barrio de Cartagena que cuenta con cinco sectores de los cuales tres requieren intervención urgente por parte del distrito. Aquí ya esto tiene 30 años, Villa Estrella de fundado y la calle esta es la misma. Cuando llueve nos vemos afectados porque hay casas que se llenan, hay muchos mosquitos. Son aproximadamente tres calles que están sin pavimentar, entre esas la calle de La Habana, donde reside la presidenta de la Junta de Acción Comunal, esta se encuentra en malas condiciones. El pavimento requerido con urgencias en temporada de lluvias se vuelve un caos transitar por ese lugar. La calle se inunda y el agua llega hasta negar las viviendas del sector. Se pasó un plan de mejoramiento al señor William García Tirado hace más de siete meses, pero no hemos visto el mejoramiento. Vi en otras comunidades y aquí en Villa Estrella no he visto el mejoramiento. María Eugenia Vivanco le hizo llegar un proyecto de mejoramiento de las calles de Villa Estrella al doctor William García Tirado, pero aún no se ha llevado a cabo esta acción.